Hoy leeremos del escritor Servut Anderson dos cuentos. El primero, Uña y carne, al que le sigue, Quiero saber por qué. Servut Anderson se quedó muy joven sin padre y sin madre. Vivió esencialmente solo. Se alojó en el establo de Harvey Z. Jeter, donde trabajó como mozo de cuadra. Una experiencia que se traduciría en varias de sus historias más conocidas. Ahora vamos a dar comienzo. Espero que estos dos cuentos sean de tu agrado. Uña y carne, por Anderson Sherwoods. Vivió hasta la edad de siete años en una casa vieja, sin pintar, junto a un camino abandonado que arrancaba de Trinium Pike. Su padre no se ocupaba apenas de ella, y su madre había fallecido. Su padre se pasaba el tiempo discutiendo y discurriendo sobre religión. Afirmaba que él era un agnóstico. Y de tal manera vivía absorto en la empresa de echar abajo las ideas que acerca de Dios se habían deslizado en el cerebro de sus convecinos. Que no alcanzó a ver cómo se manifestaba Dios en aquella niñita que vivía tan pronto en un sitio como en otro, casi olvidada. Gracias a la bondad de los parientes de su fallecida madre. Llegó al pueblo un forastero que vio en la niña lo que no había visto su padre. Era un joven de elevada estatura, de pelo rojizo, que casi siempre estaba borracho. A veces solía sentarse en una silla delante de la New Willard House, con el padre de la niña. Tom Hart. Este hablaba sosteniendo que no era posible la existencia de Dios. El extranjero le oía sonriendo y guiñaba el ojo a los que andaban cerca de ellos. Se hicieron grandes amigos él y Tom, y solían estar juntos muy a menudo. El forastero era hijo de un rico negociante de Cleveland, y había venido con una finalidad. Quería curarse del hábito de la bebida. Y pensó que tendría mayores probabilidades de luchar contra aquel vicio que estaba aniquilando si ponía de por medio entre él y sus amigos de la ciudad y se iba a vivir en un pueblo de campo. Su estancia no fue precisamente un éxito. La monotonía con que transcurrían las horas lo llevó a darse con más jaínco que nunca a la bebida. Pero acertó en una cosa. Puso la hija de Tom Hart, un hombre que encerraba un gran sentido. Una tarde venía el forastero haciendo heces por Main Street del pueblo, todavía con la resaca de una copiosa borrachera. Tom Hart estaba sentado en una silla delante de la New Willard House, y tenía encima de las rodillas a su hijita, de cinco años entonces. Sentado en el andén de madera, se hallaba a su lado George Willard. El forastero se dejó caer junto a él en una silla. Todo su cuerpo tiritaba, y cuando habló, su voz era temblorosa. Era la hora del crepúsculo, y la oscuridad se cernía sobre la población y sobre la línea de ferrocarril que pasaba frente al hotel, al pie de un pequeño declive. A lo lejos, hacia el oeste, resonaba el prolongado silbido de la locomotora de un tren de pasajeros. Un perro, que había estado durmiendo en mitad de la carretera, se levantó y empezó a ladrar. El forastero se puso a charlar Sinton Nison e hizo una profecía acerca de la niña que el agnóstico tenía en brazos. «Vine a este pueblo para apartarme de la bebida», dijo. Y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No miraba a Tom Hart, sino que inclinaba el busto hacia adelante con la mirada perdida en la oscuridad, como si estuviese viendo una visión. «Huí al campo para curarme, pero ha sido inútil. Les diré por qué». Se volvió y miró a la niña que estaba sentada, muy tiesa, sobre la rodilla de su padre. Ella le devolvió la mirada. El forastero puso la mano sobre el brazo de Tom Hart. «No es la bebida mi única debilidad», dijo. «Tengo otra. Soy un enamorado. Y no he dado todavía con un objeto para mi amor. Esto tiene mucha importancia y usted lo comprenderá si tiene suficiente experiencia para ello». «Por esto es inevitable que yo acabe mal. Son pocos los que no comprenden». «Por eso es inevitable que yo acabe mal. Son pocos los que lo comprenden». El forastero se cayó como abrumado de tristeza. Pero lo despertó un nuevo silbido de la locomotora del tren de pasajeros. «No he perdido la fe. Lo digo muy alto. Pero he venido para... Parar a un lugar en el que nadie comprendería mi fe», dijo con voz áspera. Dirigió una mirada intensa a la niña y empezó a hablar para ella, sin prestar atención al padre. «Esa mujer vendrá», dijo. Y su voz se hizo ahora aguda y ansiosa. «¿Pero cuando llegue ya habré partido yo? ¿Te das cuenta?» Las horas de nuestra cita no coinciden. Sería cosa del destino que hubiera dado yo con ella precisamente en una tarde como esta, estando yo destrozado por el alcohol y siendo ella tan solo una niña. Las espaldas del forastero empezaron a temblar violentamente. Intentó hacer un cigarro, pero se le cavó el papel de sus dedos temblequeantes. Se puso furioso y grulló. «Creen que no tiene mérito el ser mujer y hacerse amar. Pero yo sé muy bien lo que eso significa», exclamó. Y se volvió otra vez hacia la niña. «Yo lo comprendo», dijo. «Tal vez soy yo el único hombre que lo comprende». Su mirada vagó otra vez por la oscuridad de la calle. «La conozco aún sin haberla visto nunca», continuó suavemente. «Conozco sus luchas y sus derrotas. Es precisamente por esas derrotas por lo que resulta para mí el único ser amado. Desde ahora las mujeres tendrán otro rasgo distinto nacido de sus derrotas. He discurrido un nombre para esa condición. La llamo uña y carne. Discurrí este nombre cuando yo era un soñador auténtico y antes que mi cuerpo se envileciese. Es la condición de ser fuerte para ser amada. Es algo que los hombres necesitarían encontrar en las mujeres, pero que no lo encuentran». El forastero se puso en pie y permaneció al frente de Tom Hart. Su cuerpo se balanceaba atrás y adelante y parecía que iba a caerse, pero lo que hizo fue arrodillarse sobre la acera y llevar las manos de la niña a sus labios de borracho besándolas con éxtasis. «¡Se, uña y carne!» dijo ansiosamente. «¡Atrévete a ser fuerte y valerosa!» «¡Ese es el camino! Arriesgalo todo! Ten valor suficiente para atreverte a que te amen. Sé algo más que un hombre o mujer. Sé uña y carne!» El forastero se levantó y se alejó tambaleándose por la calle. Uno o dos días después subió a un tren y regresó a su casa de Cleveland. Aquella misma noche de verano, después de la conversación frente al hotel, llevó Tom Hart la niña a la casa de un pariente que le había invitado a pasar la noche en su casa. Caminando por la oscuridad, bajo los árboles, se olvidó de la charla del forastero y volvió a concentrar su pensamiento en la búsqueda de argumentos capaces de destruir la fe de los hombres que creían en Dios. Llamó a su hija por su nombre y estás hecho a llorar. «No quiero que me llamen así», declaró. «Quiero que me llamen uña y carne, eso es, uña y carne, Hart». La niña lloraba tan desconsoladoramente que Tom Hart se enaldeció y se puso a consolarla. Se detuvo bajo un árbol, la tomó en sus brazos y empezó a acariciarla. «Vamos, sé buena», le dijo vivamente, pero ella no se tranquilizó. Se entregó con abandono infantil a su dolor y su voz rompió en sosiego nocturno de la calle. «¡Quiero ser uña y carne! ¡Quiero ser uña y carne! ¡Quiero ser uña y carne, Hart!», exclamó, moviendo la cabeza y sollozando como si su energía infantil no pudiese sostener aquella visión que las palabras del borracho habían despertado en ella. Fin «¡Quiero saber por qué!» Un cuento de Sherwood Anderson Aquel primer día, en el este, nos levantamos a las cuatro de la mañana. La tarde anterior habíamos saltado de un tren de mercancías a las afueras de la ciudad. Y con este instinto propio de los chicos de Kentucky, habíamos recorrido las calles y encontrado enseguida el hipódromo y los establos. Eso nos tranquilizó del todo. Hanli Tarnar se encontró de inmediato con un negro al que conocíamos. Era Bildad Jansson, que en invierno trabajaba en la caballeriza que el que Pecker tenía en nuestro pueblo natal, Becker's Bail. Bildad es buen cocinero como casi todos nuestros negros y naturalmente, como cualquiera que se precie en la parte de Kentucky de donde somos nosotros, le gustan los caballos. Bildad empieza a buscarse la vida en cuanto llega la primavera. Los negros de nuestra región son capaces de engatusarse para que les deje hacer casi todo lo que quieren. Bildad engatusa a los mozos de cuadra y a los preparadores de los ranchos de la parte de Lexington. Los preparadores van a la ciudad al caer la tarde para charlar un poco o jugar quizá una partida de póker. Bildad va con ellos. Siempre está haciendo pequeños favores y hablando de comida, como dorar el pollo a la sartén, la mejor manera de asar boniatos y preparar pan de maíz. Se te hace la boca agua con solo oírle. Cuando comienza la temporada y los caballos van a las carreras y por la tarde la gente habla de los nuevos potros en las calles y todo el mundo dice cuánto piense ir a Lexington a la reunión hípica de la primavera en Churchill Towns o Alatonia, y los jinetes que han estado en Nueva Orleans o incluso en la reunión de invierno en La Habana vienen a pasar una semana casante de partir de nuevo. Pues bien, en esa época del año en que nadie habla de otra cosa que de caballos, en Tottenbergers Bail y las cuadrillas ponen manos a la obra y las carreras de caballos impregnan hasta la última molécula del aire que se respira, aparece Bildad, contratado como cocinero en alguna de las cuadrillas. Cuando pienso en Bildad yendo siempre a las carreras durante la temporada y luego en invierno trabajando en la caballeriza donde están los caballos y a donde le gusta ir a los hombres para charlar de caballos, me dan ganas de ser negro. Sí, ya sé que es una tontería, pero es que a mí también me vuelven locos los caballos, no lo puedo evitar. Bien, debo explicarles lo que hicimos y revelar que estoy hablando. Los cuatro chicos de Backelweiss, todos nosotros blancos e hijos de personas que viven en Backelweiss habitualmente, decidimos que íbamos a ir a las carreras. Pero no a Lexington o a Louisville, nada de eso, sino al gran hipódromo del que tan a menudo hablaban nuestros hombres de Backelweiss, el de Saratoga. En aquel entonces éramos jovencitos. Yo acababa de cumplir 15 años y era el mayor de los cuatro. El plan fue idea mía, lo confieso, y fui yo el que convenció a los otros. Éramos Andy, Turner, Henry, Redback, Tom, Tambertan y yo. Yo tenía 37 dólares que había ganado en invierno trabajando por las noches y los sábados en la tienda de comestibles de Enagmayer. Henry, Redback, tenía 11 dólares y los otros dos apenas un par de dólares por cabeza. Lo organizamos todo y guardamos el secreto hasta que terminaron las reuniones de primavera en Ketaki y algunos de nuestros hombres, aquellos a quienes más envidiábamos por su gran afición a las carreras, se hubieron largado. Entonces, nos largamos también nosotros. No les contaré los apuros que pasamos viajando en trenes de mercancías y todo eso. Pasamos por Clepelán, Búfalo y otras ciudades y vimos las cataratas de Niágara. Compramos allí algunos recuerdos. Cucharas, postales y conchas con imágenes de las cataratas para nuestras madres y hermanas, pero pensamos que era mejor no enviar nada a casa. No queríamos ponernos sobre por nuestra pista y que nos echaran el guante. Llegamos, como he dicho, a Saratoga al caer la noche y fuimos directamente al hipódromo. Bildad nos dio de comer. Luego nos enseñó un sitio con heno donde dormir en un cobertizo y prometió que no abriría la boca. Los negros saben hacer estas cosas. Nunca se chivan. Muchas veces te encontrabas a un blanco justo cuando te habías escapado de casa. Te parecía buena persona y hasta te daba medio dólar o algo así y en cuanto volvía a la espalda te delataba. Los blancos son capaces de eso, pero los negros no. Se puede confiar en ellos. Y con los chavales son honrados. No sé por qué. En la reunión de Saratoga de aquel año había muchos hombres de nuestra comarca. Dave Williams, Arthur Malford, Jerry Myers y varios más. También había muchos de los Ville y de Lexington que Henry Liebach conocía, pero yo no. Eran jugadores profesionales y el padre de Henry también lo es. Se pasa la mayor parte del año yendo a carrera en carrera y además escribe en revistas del ramo. Los inviernos que para Bex Weiss no está allí mucho tiempo, sino que se dedica a jugar a las cartas de ciudad en ciudad. Es un hombre simpático y generoso. Siempre le envía regalos a Henry. Una bicicleta, un reloj de oro, un equipo completo de Boy Scout y cosas así. Mi padre es abogado. Es un buen padre, pero no gana mucho dinero y no puede comprarme cosas. De todas formas, me estoy haciendo mayor y ya no espero regalos. Él nunca me dijo nada en contra de Henry, pero los padres de Henry Tarnall y de Tom Tamberton, sí. Les dijeron que el dinero que tenía esa procedencia no era bueno y que no querían que sus hijos educaran oyendo el vocabulario de los taúres, ni que pensaran en el juego y acabaran aficionándose a él. A mí me parece bien. Imagino que ellos saben de lo que hablan, pero no veo que tiene eso que ver con Henry ni con los caballos. Es de eso, de lo que trata esta historia. Estoy perplejo. Voy a ser un hombre y quiero pensar rectamente y ser justo. Y en la reunión hípica de Zaratoga vi algo que no acabo de entender. No lo puedo evitar. Los pura sangre me vuelven loco. Siempre me ha pasado. Cuando tenía diez años y vi que iba a ser un chico grande y que no podía ser jinete de carreras, casi me dieron ganas de morir. Harry Helín Funker, cuyo padre es maestro de postas en Bekersbile, se ha hecho mayor y es un gandul, pero le gusta pasarse el día en la calle y hacer bromas a los chicos, como mandarlos a la ferretería a por una barrena de mano para hacer agujeros cuadrados y formas parecidas. Una vez me gastó una a mí. Me dijo que si me comía medio cigarro puro dejaría de crecer y tal vez podría ser jinete. Caí como un bendito. Cuando mi padre no estaba mirando, le burlé un puro del bolsillo y lo engullí como pude. Me sentó como un tiro y tuvieron que avisar al médico y encima no me sirvió de nada. Seguí creciendo. Era una broma. Cuando le expliqué a mi padre lo que había hecho y por qué, él no me dio un azote, cosa que habría hecho la mayoría de los padres. No mengué de estatura ni me morí. Ese Harry Helifanger se lo tiene merecido. Entonces decidí que quería ser mozo de cuadra, pero también hubo de renunciar a ello. Es cosa que hacen sobre todo los negros y yo sabía que mi padre no me iba a dejar ser mozo de cuadra ni se me ocurrió pedírselo. Si no han estado nunca locos por los puras sangres porque no habrá estado donde los haya docenas y entonces no saben de qué estoy hablando. son muy bellos. No hay nada tan precioso y tan limpio y con tanto arrojo y tan bueno y tan... todo como algunos caballos de carreras. En los grandes ranchos que rodean nuestro pueblo de Berkshire hay pistas de carreras y los caballos corren allí de buena mañana. Pues bien, más de un millar de veces he saltado de la cama antes que amaneciera y he hecho pie los cuatro o cinco kilómetros hasta las pistas. Mamá no me deja ir, pero mi padre siempre dice déjale en paz. Cojo un pedazo de pan, unto un poco de mantequilla y mermelada, me lo trago a toda prisa y salgo corriendo. Una vez en la pista te sientas en la cerca como los hombres blancos y negros que más can tabaco y charran hasta que sacan a los potros. Es temprano y la hierba está cubierta de rocío y en un sembrado hay un hombre arando y en un alpende donde duermen los negros se están friando cosas. Y hay que ver cómo ríen los negros, cómo te hacen partir de risa con las cosas que dicen. Los blancos no saben y ciertos negros tampoco, pero los negros de las pistas sí. Entonces sacan a los potros y algunos galopan montando los mozos de cuadra pero casi cada mañana en una pista grande propiedad de un hombre rico que quizá vive en Nueva York hay siempre cada mañana unos cuantos potros y varios viejos caballos de carreras castrados y yeguas todos ellos sueltos. Se me hace un nudo en la garganta cuando veo correr un caballo. No me refiero a todos sino algunos. me resulta fácil reconocerlos. Lo llevo en la sangre como lo llevan en la suya los negros de las pistas y los preparadores. Incluso cuando sólo da unos trotes con un negro pequeño en la grupa yo sé distinguir un caballo ganador. Si me duele la garganta y me cuesta tragar entonces lo es. Correrá como Sam Hill en cuanto les dé pista si no gasta todas las veces será de milagro y porque le han hecho un cajón o le han sofrenado o porque salió mal. Si yo quisiera ser jugador como el padre de Henry Driback podría hacerme rico. Sé que podría y Henry también lo dice. Sólo tendría que esperar a que me doliera la garganta de esa manera especial y apostar todo el dinero. Es lo que haría si quisiese ser jugador pero no quiero. En estas pistas me refiero a las de entrenamiento que hay alrededor de Beckelsville no a las de carreras. No sueles ver caballos como los que acabo de mencionar pero también es bonito. Cualquier pura sangre siempre que haya sido engendrado por una buena yegua y preparado por un hombre que sepa cómo hacerlo es un buen corredor si no lo fuera estaría tirando de un adazo. Pues bien salen de las cuadras y los chicos a la grupa y es bonito estar allí te quedas encorvado sobre la cerca recorrido por un comenzón interior los negros ríen y cantan en los cobertizos preparan café y fríen bacon todo huele de maravilla nada huele mejor que el café y el estiércol y los caballos y los negros y el bacon y el humo de las pipas en una mañana de esas es algo que te atrapa así de sencillo. Pero sigamos con Zarratoca estuvimos allí seis días y nadie de casa se fijó en nosotros y todo salió a pedir de boca el tiempo los caballos por las carreras nos dispusimos a volver al pueblo y Bildad nos dio un cesto con pollo frito y pan y otras cosas de comer y yo tenía 18 dólares cuando por fin llegamos a Beakersville mi madre lloró y me regañó pero papá no dijo gran cosa les expliqué todo lo que habíamos hecho menos una cosa algo que vi e hice yo solo de eso se trata lo que escribo me inquieto mucho pienso en ello por las noches es lo siguiente en Saratoga pernoctábamos en el cobertizo que Bildad nos había enseñado y comíamos con los negros temprano y de noche cuando la gente de las carreras se había marchado los hombres de Beakersville se quedaban casi todos en la tribuna y en la zona de las apuestas y no iban a los sitios donde guardan los caballos excepto a los pack dogs un rato antes de la carrera cuando ensillan los caballos en Saratoga no hay pack dogs cubiertos como el Lexington y Churchill Doms y otras pistas de nuestra región sino que ensillan los caballos al aire libre bajo unos árboles en una explanada de césped tan liso y bonito como el del patio que hay en la casa del banquero Bond aquí en Beakersville es digno de verse los caballos brillan sudorosos y expectantes y los hombres fuman cigarros y los miran y también están allí los preparadores y los propietarios y el corazón te late con tal fuerza que casi no pueden respirar entonces suena la corneta para la salida y los chicos se montan llegan corriendo con su ropa de seda puesta y hay que darse prisa para coger sitio junto a la cerca con los negros yo quiero ser preparador o criador de caballos y a riesgo de que pudieran verme y mandarme de vuelta a casa fui a los Pat Dogs antes de cada carrera los otros chicos no pero yo sí llegamos a Saratoga un viernes y el miércoles de la semana siguiente se iba a disputar el gran hándicap de Malford corrían Middle Street y Sam Strick hacía buen tiempo y la pista era rápida aquella noche no pude pegar ojo lo que pasaba era que estos dos caballos son de los que me provocan ese nudo en la garganta Middle Street es largo y parece desgarbado y es un castrado pertenece a Joe Thompson un pequeño propietario de Becquetsville que sólo tiene media docena de caballos el hándicap de Malford tiene un recorrido de una milla y Middle Street no arranca rápido siempre sale un poco lento y se queda como por ramitas entonces empieza a acelerar y si la carrera fuese de una milla y cuarto los pasaría todos y llegaría el primero Sandstrick ya es otra cosa es un semen tan inquieto y pertenece al rancho más grande de cuantos hay en nuestra región el Van Riedel cuyo dueño es el señor Van Riedel de Nueva York Sandstrick es como una chica en la que piensa a veces pero no ves nunca es un caballo fuerte y a la vez encantador le miras la cabeza y te dan ganas de besarle lo prepara Tenitilfar que me conoce y ha sido amable conmigo en muchas ocasiones como cuando me deja entrar en la casilla de uno de sus caballos para verlo de cerca no hay nada tan bonito como Sandstrick en el poste de salida permanece reposado y sin soldar prenda pero por dentro está a punto de reventar y luego cuando se haza la barrera sale disparado como su nombre Sandstrick hasta duele mirarlo hace daño de verdad Sandstrick agacha el cuervo y corre como un perro de muestra no creo que haya otro que corra como él salvo Mides Trace cuando por fin arranca y consigue desperezarse yo me moría de ganas por verlos competir en la carrera pero también lo temía no quería haber derrotado ninguno de los dos nunca habíamos visto una pareja de caballos como estos lo decían los viejos de Becker's Bail y lo decían los negros era un hecho de que bajé hasta los paddocks antes de la carrera eché un último vistazo a Middle Strace que no parece gran cosa cuando está en el paddock y luego fui en busca de Sandstrick era su día lo supe en cuanto le vi me olvidé por completo de que alguien podía percatarse de mi presencia y me acerqué todos los hombres de Becker's Bail estaban allí y nadie me vio excepto Jerry Tilford Jerry me vio y entonces pasó algo os lo voy a contar yo estaba allí de pie contemplando aquel precioso caballo en cierta manera aunque no sé explicarlo supe cómo se sentía Sandstrick por dentro estaba sereno y dejaba que los negros le frotaran las patas y que el propio señor Van Ruedel lo ensillara pero por dentro era un torrente incontenible era como el río allá en y el día gara justo antes de precipitarse al abismo aquel caballo no estaba pensando en correr no necesita pensar en eso solo estaba pensando en contenerse hasta el momento de iniciar la carrera yo lo sabía fue como si pudiera ver en su interior Sandstrick iba a hacer una carrera espléndida y yo lo sabía no fanfarroneaba ni soltaba prenda ni gambeteaba ni armaba alboroto estaba a la espera igual que lo sabía yo lo sabía Jerry Tilford su preparador levanté la vista y ese hombre y yo nos miramos a los ojos entonces ocurrió algo supongo que me gustó tanto como me gusta el caballo porque él sabía que yo sabía me pareció que no existía en el mundo nada más que ese hombre el caballo y yo lloré Jerry Tilford tenía un brillo en los ojos luego fui hacia la cerca para esperar el inicio de la carrera sangstrick era mejor que yo más firme y también ahora lo sé mejor que Jerry era el más tranquilo de todos y quien tenía que correr era él sangstrick llegó en cabeza como yo y batió el récord mundial de la milla lo vi con mis propios ojos todo sucedió tal como yo esperaba Middlestry se demoró en la salida y se quedó regazado y entró el segundo como sabía que iba a pasar algún día también batirá el récord del mundo en materia de caballos no hay quien gane a la región de Beckelsville vi la carrera muy tranquilo porque sabía cómo iba a terminar estaba seguro Hanley Tarney Henry Ripa y Tom Tambertón estaban mucho más nerviosos que yo me había ocurrido una cosa curiosa estaba pensando en Jerry Tilford el preparador y en lo feliz que se le veía durante toda la carrera aquella tarde me cayó también que me gustó incluso más que mi padre pensando en eso casi me olvidé de los caballos era a causa de lo que había visto en su mirada estando allí en el paddock al lado del sangstrick antes de que empezara la carrera yo sabía que había trabajado con Samstrick desde que éste era un potrillo que le había enseñado a correr y a tener paciencia y a saber cuándo tenía que soltarse y a no cejar nunca sabía que para él era como una madre que va a ser algo maravilloso a su hijo era la primera vez que sentía algo parecido por un hombre aquella noche después de la carrera me separé de Tom y Andy Henry quería estar a solas y quería estar cerca de Jerry Tilford si es que podía lograrlo esto es lo que pasó el hipódromo de Saratoga está cerca de las afueras es una pista muy cuidada y rodeada de árboles de hoja perenne con mucha hierba y todo pintado y bonito si le dejas atrás las pistas llegas a una carrera de asfalto para automóviles y siguiendo un buen trecho la carretera hay un desvío que lleva una pequeña casa hacienda de extraño aspecto situada en mitad de un patio aquella noche seguí la carretera porque había visto a Jerry y a varios hombres yendo en aquella dirección en un automóvil no esperaba encontrarlo caminé un rato y luego me senté a pensar junto al vallazo quería estar cerca de Jerry al poco rato enfilé el desvío no sé por qué razón y llegué a aquella extraña casa me sentía solo y quería ver a Jerry como cuando eres un crío y quieres tener a tu padre al lado por la noche en ese momento apareció un automóvil en él iban Jerry y el padre de Henry Ripa a Turbetford David William y otros hombres que yo no conocía se apearon del coche y entraron a la casa todos sabó el padre de Henry Ripa que discutió con ellos y dijo que no pensaba entrar serían solo las nueve pero estaban todos borrachos y la casa extraña era un lugar de mujeres de mala vida eso es lo que era me acerqué siguiendo una cerca atisbé por una ventana y miré fue eso lo que me revolvió las tripas no lo comprendo las mujeres que había dentro eran todas feas y malas indignas de ser miradas o de estar en su compañía también eran ordinarias salvo una que era alta y se parecía un poco a Middle Straight pero no limpia como éste sino con una boca horrenda era pelirroja lo vi todo con claridad me encaramé a un rosal viejo y observé las mujeres llevaban vestidos diáfanos y estaban sentadas en butacas los hombres entraron y algunos se sentaron en el regazo de las mujeres olía a podrido y podrido era también lo que hablaba allí la clase de conversación que un chaval oye las caballerizas de una ciudad como Beckelbeis en invierno pero que no espera oír donde hay señoras presentes era asqueroso un negro no entraría en un lugar así miré a Jerry Tilford ya he dicho lo que sentí hacia él por su manera de saber lo que Sandstrick estaba pensando momentos antes de ir al poste de salida y ganar la carrera batiendo el récord mundial Jerry fanfarroneó en aquella casa de mujeres malas como sé que Sandstrick no había fanfarroneado nunca dijo que él había hecho a ese caballo que era él quien había ganado la carrera y batido el récord Jerry mintió como un tonto yo jamás había oído tantas tonterías y entonces ¿a qué no saben qué hizo? miró a la mujer que estaba allí la que era flaca y mal hablada y se parecía un poco a Middle Straits pero no era limpia como él y sus ojos empezaron a brillar como cuando los había mirado a mí y a Sandstrick en los pactos aquella tarde me quedé frente a la ventana santo cielo pero desee haberme marchado de Saratoga haberme quedado con los chicos y los negros y los caballos la mujer alta estaba entre él y yo igual que Sandstrick había estado en los pactos por la tarde y de pronto empecé a odiar a aquel hombre quise gritar y precipitarme en la habitación y matar a Jerry y Tilford nunca había sentido una cosa igual estaba tan rabioso que me eché a llorar y cerré los puños con tal fuerza que me hice sangre en las manos y los ojos de Jerry seguían brillando y luego fue y besó a la mujer y yo me alejé de allí volví a las pistas y me acosté y apenas pegué ojo y al día siguiente fui a buscar a los otros para volver a casa y no les dije nada de lo que había visto desde entonces no paro de pensar en ello no lo comprendo es la primera otra vez y casi tengo dieciséis años y voy a las pistas cada mañana como he hecho siempre y veo a Sam Strieg y a Middle Straight y a un potro nuevo que se llama Striden que con el tiempo los ganará todos aunque nadie opina como yo salvo dos o tres negros pero las cosas han cambiado en las pistas el aire no sabe ni huele tan bien como antes y es porque un hombre como Jerry Tilford que sabe lo que hace podía ver un caballo como Sam Strieg y besar a una mujer como aquella el mismo día no lo comprendo maldito sea para qué quiso hacer una cosa así le doy vueltas al asunto y eso me impide mirar a los caballos y oler las cosas y oír cómo ríen los negros y todo eso a veces me enojo tanto que quiero pegarme con alguien me revuelve las tripas porque hizo eso quiero saber por qué fin